Amigos televidentes y nos venimos a hacer de las nuestras aquí a este bello municipio con la broma de la bomba. Acompáñennos a ver la reacción de que está molestando a la gente usted hombre. Una pregunta, la aldea Aguacaliente. ¿De San Miguel Isoca? Ajá, aldea Aguacaliente me dijeron. Bueno, vaya, la muna, ese es nuevo, ese aldea. ¿Vos me estás molestando? ¿Vos me estás molestando? ¿Vos me estás molestando? ¿Vos me estás molestando? Después no voy a aguantar. ¿No se va abusivo usted hombre? Pues ya, un puente casi me está dado aquí en la... ¿Vale? ¿Será que ahí me tienen que dar información, va? ¿Vos me estás molestando, va? ¿Vos me estás molestando? ¿Vos me estás molestando? ¿Vos me estás molestando? Después no te aguantas. Es que voy para esa aldea pero estoy como perdido. ¿Vale? ¿Será que la muna y no me dirán? ¿Vos me estás molestando? ¿Vos me estás molestando? ¿Vos me estás molestando a mí? ¿Vale? Dale un saludito para la cámara y me mira con cariño. Es una bomba de mentira. Una pregunta. ¿Dónde queda la aldea Chisnam? Ahí es donde hay unas cataratas. La verdad no sé usted. Pero la aldea Chisnam es por allá. ¿Cómo estás molestando a mí? ¿Cómo estás molestando a mí? ¿Cómo estás molestando a mí? Y después ahí no puedo más. Mira, majestad de la lara. ¡Está quieto, oíste! La aldea Chisnam. Ahí es donde hay una... ¿Cómo estás molestando? ¿Cómo estás molestando a mí? Dije que está molestando. ¿Cómo estás molestando? ¿Cómo estás molestando a mí? ¡Sí, hombre! ¡Agrande habla, hombre! Dije que está molestando. Un saludito para la cámara y me dígan con cariño. Es una mentira. Hola que tal amigos Espero que les haya gustado este contenido De Youtube, estamos en Instagram En TikTok y así Nos vemos hasta el próximo video